Emitimos el reporte del estado de situación para el día de hoy, miércoles 5 de octubre de 2022. Para el día de hoy se tienen registrados 4 incendios activos en todo el departamento distribuidos en 3 municipios. El personal que se encuentra trabajando en campo suma un total de 215 entre bomberos forestales de la Gobernación, brigadas comunales, bomberos voluntarios, personales de las Fuerzas Armadas y técnicos, de ABT, técnicos del CERCAT y comunarios que están sumados a las tareas de combate. Los incendios están distribuidos en los siguientes municipios, en el municipio de Concepción, con dos incendios, en la comunidad de Cachuela, Santa Mónica, 16 de Julio y Río Blanco. Este incendio aún se encuentra en fase de combate, los bomberos se encuentran trabajando aún con maquinaria pesada del servicio departamental de camino. El incendio en la comunidad Opaigo, este incendio no se encuentra ya en fase de liquidación. En el municipio de Rubichá tenemos un incendio que aún se encuentra en fase de combate. En este momento los bomberos se encuentran trabajando de manera coordinada con personal del ejército y maquinaria pesada del servicio departamental de camino. El día de ayer, a las 10 de la noche, se ha recibido un reporte de un nuevo incendio en el municipio de Lagunillas. De manera pronta y oportuna se ha desplazado una brigada de bomberos desde la Gobernación para poder acudir a la solicitud de apoyo del municipio. La superficie afectada para el departamento de hoy tiene una cuantificación total de 683.000 hectáreas, cifra que ha sido calculada por el sistema de alerta temprana y incendios forestales para el día de hoy. Gracias.